¡Gracias por ver el video! 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 ¡No! ¡Mala ¡Mate! ¡No, va, no! ¡Eh, muen, manco! ¡No, va! ¡No, va! ¡No, hombre, rexia! ¡No, hombre, rexia! ¡No, hombre, rexia! ¡A mí me llena de un lenguador, y, puh! ¡Fueron pasantes! ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay otro té líquido! ¡No! ¡Eso es verdad! ¡Eso es comida! ¡Eh! ¿Qué te pasa con la pilsa? ¡Ah! ¡Ah! Si viene rexia, ¿dónde le pecho el de pilsen? ¡Mira! ¡Mira! ¡Pésalo! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Seguí! ¡Seguí! ¡Abajo del fin! ¡Abajo del fin! ¡Abien ríos! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Fuerza una realidad, hijo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Aquí debería la campana! ¡Qué pico! ¡Qué pico! ¡Qué pico! ¡Qué pico! ¡Qué pico! ¡Aquí está bien! ¡Aplausos! 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 Y a los penales, el penales de Carlos León de Juárez, ¡Las de Naciones de Bocantá! ¡Aplausos! 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 Aplausos! Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!